La construcción de territorios y paisajes feudales es el tema que voy a tratar ahora en este vídeo. Un debate abierto, como en todas las ciencias, entre las posiciones de la historiografía clásica, hablamos de Toubert, de Fossier, que hablan de una fractura del año 1000, la revolución feudal, que llaman. Y otros, en cambio, sobre todo la mano de arqueólogos, que denotan cambios del modelo antiguo desde el siglo VI o VII, como Frankovich o Hodge. En las regiones europeas, algunos estudios detectan cambios en el orden carolingio, en forma de poderes privados señoriales en torno al año 10. Es una fractura política en un contexto de máxima violencia social. El poder político, señorial y legal se impone pasando a establecer la legalidad del mismo sobre el dominio del campesinado por encima del poder de los estados carolingio y asturiano que se habían configurado. Otros autores detectan cambios que provocan una fractura la desintegración del orden imperial y con él, en el fin, con el fin del esclavismo. Esto está cuestionado en el sentido de que muchos no ven tanto peso en la economía esclavista en Europa, en la Europa imperial, como para hablar de esa fractura. Es un debate que está sobre todo focalizado por los autores franceses, sin tener en cuenta los estudios arqueológicos, que cada vez están más volcados en dilucidar aspectos transformadores que vienen apareciendo desde el siglo VI, como hemos visto en algún vídeo. El final del orden imperial y de la esclavitud favoreció el desarrollo de nuevas formas de control social para consolidación de poderes locales, jerarquías y la ocupación del control sobre los campesinos, la capacidad, perdón, de control sobre los campesinos y sobre la obtención de rentas. La documentación arqueológica de los espacios de poblamiento rural que caracterizan el orden feudal ha podido extraer bastantes conclusiones sobre las transformaciones de las estructuras sociales, siendo la más importante, la imposición de un poder señorial sobre el campesinado, mediante dos estrategias principales que vamos a ver ahora. Una es el encastellamiento y otra es la configuración de una red de aldeas feudales. El encastellamiento es uno de los procesos... Bueno, el término lo definió el historiador Tober para definir las transformaciones del feudalismo. Y el encastellamiento está condicionado por cuatro procesos históricos que no siempre coinciden. Por un lado es la fortificación de los espacios, por otro lado la concentración de población, por otro lado un tercer condicionante es la formación de territorio vinculados a estos centros y en un cuarto condicionante es la reordenación de las estructuras productivas del territorio. No siempre coinciden. Los criterios para reorganizar el espacio vienen marcados por los poderes señoriales que los imponen de forma autoritaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son los señores los que marcan las pautas en el campo, los que dicen dónde, cuándo y cómo sea y el qué se ha de cultivar. En base a sus propios intereses, no a los intereses de las comunidades campesinas, ni a sus estrategias que tenían para sobrevivir. El elemento político-ideológico de la nueva retórica es el castillo. El castillo aparece como un elemento de peso, de consolidación de esta retórica feudal. A partir de los siglos VIII y X, en los reinos carolingios y asturianos comienzan a elegirse formas de poder local y dominio aristocrático ilegal, que se tratan de imponer mediante la violencia por encima de los estados para conseguir el control de las comunidades campesinas. A partir del año 1000 suplantan directamente el poder del estado y legalizan su posición. Se constituyen de esta manera como una aristocracia militar porque se definen en términos militares, en términos de conseguir sus objetivos a través de la fuerza. Y encuentran en la construcción de castillos el principal elemento político e ideológico que reafirma ese poder y ese dominio. Hay varios modelos estudiados. Uno es el modelo de la Toscana, estudiado por Frankovic, que documenta una red de 2.500 aldeas fortificadas como estructura de la red de poblamiento rural en el centro de Italia. En ella excava varios castillos, en los que denota y en los que extrae, que son complejos en cuanto al proceso de encastellamiento que se da en ellos. Por un lado, toma como ejemplo el de Roca San Silvestro, que se funda en el año 1000 sobre un deshabitado. Es un esnovo, un castillo esnovo. Lo construyen, consigue agrupar a poblamiento en torno a este poblado fortificado para extraer mineral para la fabricación de moneda. Era el elemento productivo que buscaban allí. Con lo cual, se consolida un área de poblamiento minera de mineros alrededor del castillo. El castillo es la zona alta y el poblado minero en la lavera de la montaña con los hornos y la infraestructura necesaria para la extracción y transformación del mineral. El castillo de Montarreti, Siena, es el otro modelo que hay en la Toscana, dentro de la Toscana, que se crea sobre un asentamiento que existía previamente y lo crean los poderes locales que se van consolidando. Lo construyen en el castillo sobre el siglo XI, en el poblamiento este que ya estaba concentrado en altura y en él delimita las zonas productivas y las zonas habitacionales. La zona superior construye a las residencias señoriales, las estructuras residenciales señoriales y en las pendientes el burgo, las casas de los campesinos. El modelo toscano más extendido es el que, este segundo, el de Castillo de Montarreti, en Siena. Por lo tanto, el encastellamiento es un fenómeno gradual que empieza en el siglo XI y se prolonga hasta el siglo XIII como culmen del proceso iniciado de los cambios que se inician a finales del siglo VII en el siglo VIII por la fundación de aldeas en altura que acogen poderes locales ya en los siglos IX y X. En las ciudades este proceso no es posible porque las articular señorías fuertes dentro de la ciudad que es más diversa era una tarea prácticamente imposible. Con lo cual sí que se construyó algún castillo pero tenían un corto recorrido, es algo más puntual. Hay otro modelo que es el modelo francés, dentro de lo que hoy conocemos como Francia sobre todo destacan la red de aldeas fortificadas o castrales, que son sólo un tipo de poblamiento feudal. Muchos casos constituyen un proceso de aldeanización dentro de un dominio feudal. Y depende de la zona. La zona del Languedot, entre los siglos XI y XII, sí que concentra a población en torno a los castillos como resultado de asentamientos previos. Es el modelo de Castillo Montarrenti. En Gascuña sólo se da el proceso en una fase posterior, a partir del siglo XII, por el empuje de las aristocracias locales. Y aquí sí que tienen importancia las iglesias que propician, a partir del siglo XI, la génesis de la aldea eclesiástica en Francia. En Anjou tienen un papel secundario los castillos frente a otros elementos de agregación social. La mayor parte de las fortificaciones son centros, se constituyen como centros administrativos y militares. En la península ibérica hay dos modelos principales. Tenemos el modelo catalán, muy influenciado por la iglesia y por las sagreras, que son estos espacios sagrados que se configuran a cierta distancia de la iglesia, en la cual los campesinos buscaban refugio porque gozaban de inmunidad ante la violencia señorial. Pudieran haber surgido fruto de un acuerdo entre poderes laicos, poderes eclesiásticos y la participación también de las comunidades cristianas, las comunidades campesinas, que en un contexto de máxima violencia podrían haber llegado a ese acuerdo, a configurar las sagreras como espacios sagrados, como espacios con inmunidad, con espacios de refugio, pero que protegían a los campesinos de la violencia señorial y pasaban a ser parte del dominio de los poderes eclesiásticos. Y de esta manera, en torno a las sagreras, se empiezan a configurar redes de aldeas eclesiásticas. También en este contexto feudal, pero los señores, en este caso, no son laicos, sino es la propia iglesia, los propios poderes eclesiásticos. Este fenómeno de los pueblos eclesiásticos surge sobre todo en la zona norte de Cataluña, en contacto con el Rossellón y también en el propio Rossellón. No sé qué más contar de aquí. Bueno, en el equilibrio de poderes, este proceso permitió a los obispos presentarse como garantes últimos del desarrollo de estos pueblos eclesiásticos. Y luego está otro modelo en la península ibérica, dentro de las zonas feudales, que es el modelo de Castilla y León, del Duero y del Ebro hacia el sur. En esta época estaban los poderes islámicos, que hemos hablado también de ellos. El poder feudal se consolida a través de la red de aldeas y no de la creación de castillos en Castilla y León. Aunque su nombre pueda parecer otra cosa, el poder feudal, en esta etapa, se consolida a través de la red de aldeas. Que quede claro que los castillos en Castilla y León tienen un carácter meramente simbólico, como marcadores territoriales. De hecho, tienen muy poquito terreno productivo insuficiente como para haber albergado. Ni siquiera habrían servido como lugares de habitación de los poderes señoriales. Supongo que la mayoría albergarían quizás alguna guarnición militar para el control territorial o como marcadores territoriales. En un contexto de conflictividad con los poderes musulmanes. Entonces, lo que sí hay es una red de aldeas muy consolidada, muy estructurada y muy jerarquizada que ya existía antes del año 1000. Entre los siglos X y XI se constatan ocupaciones. Son los castillos de tercera generación. Como comentaba, están en el cerro muy abruptos. Carecen de espacios propios de cultivo. No tienen elementos destinados al alojamiento de la aristocracia. Son reducidos, no permiten concentración de población, no agrupan poblamiento, no modifican forma de explotación del territorio. Otro elemento que se constituye como estrategia para la configuración de estos poderes feudales, uno es el encastillamiento con los distintos modelos que hemos visto y otro es el de las aldeas feudales. La configuración de las aldeas feudales. Hemos visto que en Cataluña ya se constituyen aldeas feudales eclesiásticas en torno a las sagreras, sobre todo en la zona norte de Cataluña. Y bueno, pues la aldea feudal es el protagonista indiscutible del paisaje medieval en Europa, en Gran Bretaña, en Castilla y en Cataluña. Hay una revisión del papel que desempeña la red de aldeas feudales por la arqueología actualmente. La historiografía tradicional, como Fosier, planteaba a la aldea alto medieval como una creación, planteaba a la red de aldeas feudales como una creación en estadios medievales más avanzado, resultado de la afirmación de los poderes feudales a partir del año 1000. Y asimismo define a la aldea alto medieval como proto-aldeas, como asentamientos dispersos, inestables, pueblos efímeros que carecían de carácter propio. La arqueología lo que ha hecho ha sido redefinir este papel que le había otorgado la historiografía tradicional a las aldeas alto medievales. Documentada, la documenta desde el siglo VI y demuestra la consolidación como modelo hegemónico de la organización social desde mediados del siglo IX y del siglo X. Por lo tanto, la arqueología lo que hace es definir las aldeas que empiezan a configurarse a partir del siglo V con la caída de los poderes imperiales y del modelo de Villae asentado en las zonas rurales. En la cuenca del Doro y del Tajo, en el caso de la península, se configuran las primeras aldeas de la Alta Edad Media en el siglo V, que no tienen continuidad hasta el año 1000. Muchos autores hablan de una fractura a partir del siglo VIII. Entre el siglo VIII y el siglo X, efectivamente, hay una modificación que sí que está estudiada y definida por la arqueología de las aldeas formadas en la Alta Edad Media en términos materiales, políticos y sociales, aunque presente algún elemento de continuidad. Entre los siglos X y XII, la documentación escrita otorga identidad política a las aldeas a través de la institución de los concilias, que son esas asambleas de campesinos en las que ellos trataban de tomar decisiones desde su propio punto de vista. A partir del siglo XII, con la afirmación de los poderes feudales, estas concilias, si no desaparecen, pasan a un terreno mucho más simbólico porque la capacidad de decisión está en manos de los señores y todo se hace en base a las estrategias de los señores feudales que reconfiguran de esta manera los estatutos y la manera de relacionarse, aunque no haya cambios morfológicos en la estructura aldeana. Los espacios agrarios, los espacios productivos, se reestructuran a partir del siglo XI y hasta el siglo XIII. Es una época en la que se crean espacios productivos ordenados y coordinados con pastos integrados en cultivos como para el abono y para la alimentación del ganado. Hay una parcelación y una limitación de cada función agraria. que da lugar a las obras de infraestructura. Hay una generalización de la rotación de cultivos, el cereal de invierno y de verano. Un parcelario más rígido, más delimitado por la red viaria aldeana. Una intervención directa de los señores feudales. Este es el punto clave en la reordenación del territorio y la potenciación de los cultivos que ellos entienden le favorecen más, como los cereales, que son fácilmente comercializables, almacenables y más rentables, en definitiva. Con lo cual se acentúan las diferencias sociales en el seno de la red aldeana y de los espacios productivos alrededor. Algo que la paleodieta ha demostrado en base a la diferencia de alimentación. Los señores feudales se alimentaban de carne y las comunidades campesinas se alimentaban de cereal. Se fijan también en una serie de espacios forestales. Se limitan en un proceso de apropiación de los pastos comunales para favorecer la transhumancia. En cuanto a la estructura de las aldeas y las viviendas, hay que decir que la península ibérica tiene una falta de excavaciones para definir estas transformaciones del siglo XI y XV para el espacio peninsular. Se conocen estas transformaciones extrapolando los modelos de las excavaciones en Gran Bretaña, donde sí se han realizado estudios más profundos y en extensión. Las aldeas que eran irregulares en el siglo VIII y X empiezan a ser planificadas a partir del XI y XII. El urbanismo se planifica en torno a una calle central con hileras de casas alrededor y con zonas señoriales diferenciadas. Se construyen iglesias parroquiales que ordenan espacial ideológicamente el espacio aldeano y hay una existencia de poderes locales que promueven la transformación de la aldea. Las transformaciones de las viviendas aldeanas, técnicas constructivas, se generaliza a partir del siglo XI. La piedra combinada con la madera se organiza el espacio interno con más compartimentación para separar familias de animales y la zona de almacenamiento. En Gran Bretaña hay dos grandes fases hasta el siglo XII. Se usa exclusivamente la madera. Las viviendas son rectangulares con escasas diferencias internas y a partir del siglo XII se usa la piedra con argamasa. Se utilizan técnicas más complejas como las vigas inclinadas y las viviendas son más grandes. Pasan a ser de dos alturas con más compartimentación. La formación de parroquias aldeanas. Hay un proceso, es el proceso que tal vez más haya contribuido a dotar de identidad a las aldeas medievales y fijar límites territoriales. Durante la Alta Edad Media, las iglesias sobre aldeas preexistentes empiezan a surgir, pero se generalizan sobre todo a partir del siglo VIII. En el año 1000 se impone el concepto de parroquia con cambios en la percepción del espacio tras extenderse. La parroquia implica un cambio en la estructura interna de la aldea, cambios urbanísticos, sociales, ideológicos. La aldea medieval se denomina a través de los topónimos de los nombres de las parroquias. Pasan a ser los nombres de las aldeas, con lo cual ahí se puede ver que hay un importante cambio ideológico que se configura a través de las parroquias. Y en el siglo XII la aldea pasa a definirse como una entidad parroquial que solo supone cambios en la percepción del espacio. La cronología de la instauración de la red parroquial pues hay dos grandes fases. En el siglo VIII empiezan a configurarse las primeras parroquias vinculadas al diezmo. Es un proceso que concluye en el siglo XII. En el año, por ejemplo, 1179, el Papa Alejandro III pide que las parroquias establezcan unos límites claros. Se consolida la red parroquial y se potencian las iglesias preexistentes desapareciendo parte de los templos durante los siglos XII y XIII. A partir del año 1000 hay un proceso de jerarquización de las parroquias. La parroquia aldeana asume esfuerzos constructivos de las comunidades y poderes señoriales. Nacen las iglesias parroquiales vinculadas al románico, a lo que en arte se llama el románico. Y la consolidación, la afirmación de la red parroquial lo que hace es otorgar unos mayores poderes a las autoridades eclesiásticas, a los obispos. Y para concluir voy a hablar de los cementerios parroquiales que están asociados a las parroquias. De ahí el nombre. Estos cementerios parroquiales surgen a través de los cambios rituales que empiezan a darse a partir del siglo VIII, en el que la muerte deja de tener, los rituales sobre la muerte dejan de tener valor para la confirmación de la aristocracia, para el prestigio, y empiezan a tener más valor la fundación de iglesias en este proceso que he explicado sobre la consolidación de las parroquias. Durante los siglos X y XII el cementerio parroquial aldeano urbano es el único enterramiento documentado. Junto a la consolidación de la red parroquial se consolida el modelo de cementerio incluido en la aldea. La proximidad del cementerio como elemento esencial se entiende como un elemento esencial en la perpetuación de la memoria familiar y colectiva. Hay una consolidación de los cementerios principales, una alta densidad de enterramientos, importancia de la localización del difunto y una remoción de restos y reinumaciones. Los cementerios están organizados y delimitados espacialmente. Recientemente, voy a ver si vuelvo a algún vídeo que grabé, estuve visitando la iglesia de Veracruz en la carretera de Segovia-Zamarra-Mala. Muy interesante la iglesia. Yo creo que tiene un antecedente de parroquia aldeana, pero a partir del siglo XIII-XIV no está muy claro. Hay una reforma o una reconstrucción de la misma y pasa a formar parte de la Orden de Malta. Es una iglesia que tiene un gran valor como artístico. El estilo es propio del siglo XIII-XIV. En románico es una iglesia pequeña, con oscura por dentro, ventanas de pequeños y demás. Tiene una forma curiosa, con un poligonal, un áxido principal y lo que fui yo a ver, aparte de la iglesia que ya aproveché para visitarla, por supuesto, en el exterior tiene un cementerio parroquial, tumbas excavadas en roca. Aunque no he encontrado documentación al respecto, ningún estudio, sí que se pueden ver claramente entre ocho y diez tumbas, creo que conté ocho, bueno, no, estoy muy seguro ahora mismo, excavadas en roca con formas antropomorfas y, bueno, pegadas al ábside principal de la iglesia. Forman parte de este proceso de cementerios parroquiales y forman parte de la consolidación y la perpetuación de la memoria familiar y colectiva. Las tumbas estaban separadas con un pequeño espacio entre medios, con lo cual sí que había cierto orden, cierta organización. Por último, voy a hablar de los despoblados, de los despoblados, que tienen una importancia hoy, que se habla tanto de la España vacía, de la España vaciada, bueno, pues es un proceso que se inició, aunque no lo parezca, en el, en pleno feudalismo. Se empiezan a abandonar aldeas que están en zonas marginales, zonas pequeñas que no tienen, cuyo interés para los poderes señoriales era el aprovechar más bien los pastos o que fueran zonas de paso para la transhumancia y no había interés en que siguieran habitadas. Por otro lado, también la consolidación de la red aldeana con su parroquia, su cementerio parroquial, con su incipiente, estructura comercial, artesanal y demás, con sus tierras limitadas, con sus parcelas limitadas, acotadas por los poderes, dirigidas por los poderes señoriales, lo que hace es atraer a la población de estos pequeños núcleos que están en zonas más marginales y que además sienten la presión señorial. Se van abandonando pueblos y aldeas, es un proceso que se acentúa en los siglos XIII hasta el siglo XV, XVI y hoy en día seguimos con ese problema. Se documenta en toda Europa, no solo pasa en España, está documentado en Gran Bretaña, en Austria, en Italia y por supuesto en Castilla y León en varias fases, finales del siglo XI y hasta el año 1350, según se va consolidando la red aldeana, la red parroquial dentro de esas aldeas feudales se van deshabitando los pueblos en un periodo intermedio y una fase en la que se vuelve a acelerar esto entre el año 1570-1700 y a plena edad moderna y en el siglo XXI hay que recordar que de los 8000 pueblos aproximadamente que hay en España más de la mitad están en serio peligro de desaparecer en poco tiempo en unos cuantos años porque están habitados por personas ya muy mayores y en general que a los que ya además les han quitado servicios básicos como el médico o la pequeña estación que tenían de tren que tenían varios trenes para acercarse a la capital en la escuela ya no hay niños en esos pequeños pueblos las escuelas se cerraron hace años o están en proceso de cerrarse o están luchando encarnizadamente por mantener a 14 a 15 niños en el pueblo para que la escuela siga abierta que es lo que marca más o menos la legislación y y es una lucha si hacemos una comparación histórica que va a ser muy complicado de revertir se puede hay medidas que se pueden tomar y habría que apostar porque son amplios espacios muy ricos muy ricos en cuanto a producción agrícola ganadera paisajística turística tienen mucho mucho que ofrecer pero necesitan apoyo institucional y atractivos atractivos para que la superpoblación de las ciudades haga un trapase a estas zonas bueno conclusiones generales ciñéndonos al guión tiendo a evadirme mucho algún día voy a hacer un directo eso lo que pasa seguramente lo haga yo solo entonces pues tengo pocos seguidores pero un directo de eso me gustaría a mí un debate un diálogo estaría estaría bien conclusiones generales sobre cualquier tema histórico ligándolo con con los problemas actuales y haciendo comparaciones y demás sería muy interesante para eso entre otras cosas sirve la historia las aldeas más pequeñas están en áreas marginales más vulnerables se fundan villas urbanas del siglo XI que influyen en el reordenamiento rural los señores tuvieron intereses en los procesos de desenciones rurales de la baja de la media y la guerra bueno no tuvieron un efecto en esta despoblación en un vídeo posterior voy a hablar de la ciudad medieval pero dejo para un vídeo posterior muchas gracias adiós chau 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 Gracias.